En el canal Mira, una falla, ahí toca recortarla Erick, ¿él es Erick? O Vinicio Ahí se votó una cantidad de goles de Vinicio, me da raya ¿Sí? Sí Sí No, 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 correcto Cuando llegue a diez, me dice ços Número 2 Eso ahí Gerardo, muy bien Rota, para que Rota este, Camilo No, o sea, para acá Vente para el frente Camilo, cruzate Sí, cruza, pásale Ahora sí, eso, así Pásate Gerardo para acá, muy bien Vente, no, mire 10 minutos, ahí continuo, no podemos parar Bien, chico, bien Vamos a mirar cuál de los tres grupos tiene la mejor coordinación Vamos, no paramos Paramos y ardemos la bola Más dos minutos apenas Más dos minutos Más dos minutos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!